Ocho mujeres revelan su experiencia al tener sexo con un micropene. Micropene es un término que se emplea para un miembro que tenga 2.5 desviaciones del tamaño medio. En medidas, eso se traduciría aproximadamente a 3 centímetros en un estado flácido estirado. Un micropene se puede deber a anomalías del aparato urinario o problemas hormonales. Los hombres con micropenes no deberían de tener en un principio ningún problema a la hora de tener una erección o al orinar. Hemos recolectado experiencias personales de 7 mujeres que han tenido sexo con un micropene. Si es tu caso, te recomiendo que revises todo el contenido de este canal y de mi página maestriasexual.com. Hay tratamientos manuales muy efectivos que pueden ayudarte fácilmente a conseguir, como mínimo, un tamaño medio. Salí con un chico que tenía un micropene durante un año. La primera vez que le vi el miembro me sorprendió mucho. La primera vez que tuvimos sexo con penetración era la única y última vez. Durante el resto del tiempo solo practicamos sexo oral. La verdad es que no me importaba para nada, era realmente bueno con la lengua. El sexo con penetración era un poco raro para ambos. No dábamos con un buen ritmo y ninguno de los dos lo disfrutaba mucho. Creo que se centró en aprender otras habilidades para compensar su falta de tamaño, pero nunca lo llegamos a hablar. Era una relación que me llenó mucho. Mi primer encuentro con un micropene fue este año y era por Tinder. Me pareció raro al principio, pero ahora tiene sentido que quisiese que nos conociésemos bien antes de tener sexo y tener algunas citas primero. Pero también fue bastante claro al decir que estaba interesado en una relación en vez de un encuentro esporádico. Me pensé que era un poco tradicional. Soy escorpión y suelo ir a la cama bastante rápido. Su insistencia en que esperásemos me frustró un poco, pero me pareció romántico y dulce. La primera vez que nos acostamos fue increíble. Me practicó un sexo oral que nunca olvidaré. Cuando llegó la hora de la penetración, sinceramente me dio igual el tamaño de su pene. Durante un segundo me paré y pregunté cómo diablos va a funcionar esto, pero teníamos química y nos gustábamos tanto que me dije que ya descubriríamos la manera. El sexo con penetración fue un poco raro por su tamaño. La única postura que nos iba bien era la del perrito, pero sus técnicas orales eran increíbles. Tengo una vagina bastante corta, así que era un alivio saber que nunca andaría con dolor. Al final lo nuestro no funcionó, pero ninguno de los motivos tenía que ver con el tamaño de su pene. En una de las fiestas de la universidad conocí a un chico súper divertido. Era gracioso, inteligente y un poco rellenito. Mi tipo, físicamente. Cuando llegamos a su apartamento y nos quitamos la ropa, pienso al principio que no la tiene dura, pero mientras estamos teniendo sexo me doy cuenta de la verdad. Personalmente prefiero un sexo normal con alguien con el que tenga una conexión que un gran polvo con un cabrón. Prefiero estar con un tipo increíble que la tenga pequeña a estar con un cabrón que la tiene grande. El sexo era ok. Hay muchas cosas que puedes hacer con el cuerpo de la otra persona para que sienta placer que van más allá de la mera penetración. El problema es que era un chico muy inseguro con el tamaño de su miembro y no podía correrse. Tampoco quería que se lo tocara o chupara para ayudarle. Una vez salí con un chico durante un año y medio que tenía un micropene. Y no estuvo mal. Era muy joven y no sabía que estaba ante un micropene. El sexo estuvo bien porque se esmeraba mucho y además estaba buenísimo. Así que eso compensó. Por otro lado, en mi pueblo había un chico conocido por tener un micropene, pero también tenía la reputación de tener increíbles habilidades orales. He tenido dos experiencias con penes muy pequeños. La primera era con alguien que realmente me gustaba mucho. Era con siente donde fallaba y lo sobrecompensó de otras maneras. Por ejemplo, me practicaba sexo oral durante horas y lo hacía bastante bien. Cuando rompimos, por motivos que no tenían nada que ver con su tamaño, adopté una posición abierta en cuanto a penes pequeños se refiere. Meses más tarde, estoy a punto de acostarme con un chico con el que he estado saliendo en varias citas. La tiene más pequeña que el primero, pero obviamente no le digo nada. Me moriría si alguien me dijese algo sobre mi vagina en nuestra primera experiencia. Pero literalmente no siento nada cuando follamos. Y lo peor de todo es que no hace nada para que me corra. Cuando acabamos, me pregunta, ¿te gustó? Le digo, la verdad es que no. Lo dejo pasar y la próxima vez me digo, seguramente en esta ocasión me ayudará a que me corra de alguna otra manera. Pero no lo hace. Le paro en la mitad y le digo que quizás le interesaría en darme placer de otras formas. Me mira confundido y añado, bueno, no sentí nada la última vez. ¿Me estás diciendo que la tengo pequeña? Pues sí, la tienes pequeña, digo. Después grita enfurecido, quizás eres tú la que tiene una vagina enorme. Y se va. Mi primera experiencia con un micropene era en una aventura que tuve. Este tipo era muy alto, quizás medía 1,90 y exageradamente atractivo. Uno de esos tíos que pensé que estaban fuera de mi liga. Tuvimos besos increíbles en el pub en el que nos conocimos. Cuando fuimos a la cama, estaba esperando ver un pene muy grande a juzgar por su altura, manos gigantes y pies. Cuando nos quitamos la ropa me quedé en shock. No juzgo el cuerpo de alguien con el que me acuesto. Calvo, no hay problema. Culo peludo, no pasa nada. Pene pequeño, lo mismo. No hablamos sobre ello. Él sí me hizo cumplido sobre mi cuerpo. El acto en sí no me dejó satisfecha, pero la experiencia de estar con él sí lo fue. Y fui a verlo unas cuantas veces más. Funcionaba como cualquier otro pene. Mi aviso para las chicas que me estén viendo, no juzguéis. Los penes pequeños también necesitan amor. Esto solo acabó en una aventura por motivos que no tienen nada que ver con el sexo. Pero si hubiese tenido la posibilidad de continuar, lo hubiese hecho. Estaba de Erasmus. Él era increíblemente sexy y tenía un acento extranjero que lo hacía más irresistible. Estaba tan nerviosa que pensaba tonterías como preguntarle al taxista de vuelta al apartamento cuánto era en su idioma para impresionarlo. Cuando nos fuimos a la cama descubrí que tenía un micropene. No llegamos a tener sexo, pero me dio placer de otras formas. La decisión de no tener sexo no era por el tamaño, sino porque tenía 19 años y no estaba teniendo sexo con tíos que conocía la primera vez. No hablamos sobre su tamaño, pero ¿sabes qué? No me arrepiento en lo más mínimo. Era atractivo e inteligente. Según su Facebook, ahora está felizmente casado. Me alegro por él y su pene pequeño. Había estado saliendo con este chico y tuvimos un par de citas. Después, un día, fuimos a su apartamento con la excusa de ver una película. Cuando llegamos, nos estábamos quitando la ropa rápidamente y después de repente veo esa cosa. Medía como mucho una pulgada. Tampoco estaba circuncidado. Realmente no sabía qué hacer. Empecé a estimularlo con mis manos, pensando que sería un grower y no un shower, ya que no había manera que un pene estuviese solo asomando hacia afuera. Era aproximadamente el tamaño de la punta de mi dedo y eso que tengo manos pequeñas. Creo que el volumen de su prepucio era más grande que el tamaño de todo el glande. Después de 30 segundos de estar estimulándolo, se corre. Y hace un comentario sobre cómo su aguante nunca ha sido su fuerte. No me propuso tener sexo después. Muy considerado, por su parte. Le dije a todos mis amigos que no nos vimos más por otros motivos, porque tenía vergüenza de admitir que había decidido dejar de ver a un tío por su micropene. Aunque también habían algunas otras razones, pero esta era la principal. Ah, por cierto, los testículos tenían un tamaño normal. Mis consejos para hombres con el pene pequeño. Como habéis podido comprobar con estos testimonios, no es el fin del mundo si tenéis un micropene. Hay mujeres que valoran otras cosas, personalidad, sexo oral, atractivo físico. Creo que antes de realizar cualquier transformación física, es muy importante primero aceptarte y quererte tal como eres. Cualquier otra emoción que no parta del amor resulta limitadora y no te ayudará en el proceso de transformación. Una vez que te quieres y aceptas, puedes empezar a realizar cambios para mejorar en este área. ¿Por dónde empezar? te tienes que estar preguntando. Échale un vistazo a nuestro programa de agrandamiento de 7 días. Dejaré un enlace en la descripción debajo de este vídeo. Es totalmente gratis y al cabo de una semana conocerás la mejor información sobre cómo agrandar tu miembro naturalmente.